Mediante un comunicado, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció que entrará en un paro armado nacional desde las 6 de la mañana del 10 de febrero hasta las 6 de la mañana del día 13 del mismo mes. Entre las razones con las que el grupo guerrillero justifica este nuevo paro está, según ellos, la negativa del gobierno para darle continuidad al quinto ciclo de conversaciones de paz en Quito. El paro armado fue una decisión de la Dirección Nacional y el Comando Central del ELN que agrega que la orden debe cumplirse en las carreteras, ríos, como en el mar y las rutas aéreas. El grupo subversivo hizo un llamado para que transportadores y pasajeros no viajen y así se eviten inconvenientes.